Y llegaron los niños aquí con el gran Tatín, Tatín, estamos en el libro de oro de Tatín Pero hoy es el libro de oro de Tatín, pero hay que añadirle que es la hora feliz de Tatín La hora feliz, esa me gusta, la hora feliz, vamos a patentizarla, Tatín Los 30 felices de Tatín, adelante Suirito Roberto Rivera, Félix Fuentes, Julio Biasi, Fernando Sabo Castillo Suiri Torre Oyola, aniversario de Cruz y Tití Margarita del Come y Vete Hogar Descanso, Doctor Cecilia Torre, Isaura y Marixa Constante Aguilda Malavés, cambia papá Marta Delgado, Marian Busi, Ignacio Rosso Eduardo Zanabria de Cagua Yahairia Rivera de Cagua, Luis R. Colón Ah, te mandaron un saludo de la ferretería Verdío, del área de pintura Otro intercambio de Tatín, otro más Se fue por el lado Dile que nos vemos, que mi abuela lo ve Lourdes de Juan Rodilla La hora feliz, eso bailando Tiempo No vimos venir el intercambio de Tatín Vamos a una pausa, vengo ya a este Puerto Rico gana Tiempo 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 Tiempo